Gloria a Dios Gloria a Dios Hay poder en Cristo, aleluya Señor Lo que haces con la humanidad Eso eres tú Eso eres tú Y como tú Llenas más de un sentido que a mí es mi corazón Y que existen con suerte y caliente Y que existen con suerte y caliente Y que existen con suerte y caliente Eso eres tú Y que existen con suerte y caliente Eso eres tú Eso eres tú Y que existen con suerte y caliente 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 Que existen con suerte y caliente Y que existen con mi como niño Y que existen con suerte y caliente Eres tu amor, gracias por la paz y por la luz, eso eres tu amor, eso eres tu amor, eso eres tu amor. Amado, amada, 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 am ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!